Buen día, estás viendo Daily Report de México News Network. Soy Sofía Ratinger y hoy tenemos mucha información para ti. Recuerda visitar nuestro portal en línea www.mexiconewsnetwork.com para más información positiva sobre el acontecer diario de México. En turismo, desarrollo sustentable, innovaciones y conoce la otra cara de nuestro país. Síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus para mantenerse siempre informados. Ahora comencemos. La isla de Cozumel oficialmente forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera de la UNESCO. Este es el 42º nombramiento que recibe México, tornándolo en el país con el mayor número de reservas inscritas en Latinoamérica y el Caribe. La isla mexicana cuenta con diversos ecosistemas marinos a lo largo de su litoral y forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo más grande del mundo. En este habitan más de 1,192 especies marinas diferentes, lo cual lo hace más imponente aún. Además, dentro de su territorio también conviven tres especies endémicas consideradas como amenazadas por la Unión Internacional de la Naturaleza, como el mapache enano, el ratón cosechero y el cuitlacoche de Cozumel. Debido a la importancia de este sitio, se constituyó un equipo mixto de trabajo para conformar el archivo técnico necesario para su inclusión. En este documento colaboraron miembros del CONAM, el Ayuntamiento de Cozumel, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, organizaciones civiles y la oficina de la UNESCO en México. Crear el hábito de la lectura en los niños es algo sumamente importante, pues poco a poco la sociedad ha perdido el interés en los libros y se ha enfocado más en otro tipo de cosas. Sin embargo, los libros son importantes y es necesario inculcar en los niños este hábito desde temprana edad. Es por eso que un grupo de mexicanos crearon LectoGeeks, un servicio en línea que permite a los usuarios acceder a cientos de libros de autores para niños. LectoGeeks es una plataforma digital enfocada en desarrollar habilidades lectoras en niños entre 6 y 12 años, con el objetivo de incrementar su pasión por la lectura, dejándolos seleccionar los temas que más les gusten y la cual mediante algoritmos informáticos genera una lista de sugerencias de libros según sus temas de interés. Los contenidos de LectoGeeks son variados y manejan diversas líneas temáticas de acción, animales, ciencia, aventura y música, entre muchas más cosas. Es importante mencionar que los creadores también lanzaron una convocatoria abierta para autores independientes que quieran publicar sus obras infantiles, de manera que se puedan incluir en la plataforma digital, por lo que el proyecto también representa una oportunidad para los nuevos autores infantiles que quieran darse a conocer. La plataforma funciona mediante una suscripción mensual. Cada usuario cuenta con su perfil, el cual cambia y sube de nivel conforme el niño lee libros completos. Esto le genera un historial de lectura al usuario, el cual sirve como automotivación. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, mejor conocido por sus numerosos negocios, es un gran defensor del deporte y anunció la creación del Salón del Deporte en la Ciudad de México, con el fin de promover las actividades deportivas para niños y jóvenes. El magnate mexicano Carlos Slim recibió uno de los mayores galardones, el Puño de Oro, otorgado por el Consejo Mundial de Boxeo en el Museo Sumaya en la Ciudad de México, reconocimiento concedido debido a su apoyo a este deporte. Durante la ceremonia de entrega, el empresario habló sobre sus planes para la creación de un espacio que difunda y promueva diversas actividades deportivas que se practican en México. También comentó que el espacio está planeado para tener un área de museo con piezas relacionadas a varios deportes y con objetos que pertenecieron a atletas. Y esto no es todo, también tiene la intención de promover el deporte entre jóvenes y niños al invitarlos a interactuar con actividades relacionadas a los deportes. La fecha de apertura no se dio a conocer aún, pero la idea es que el espacio esté terminado para el año 2017. La basura que es arrojada a las playas más emblemáticas de Acapulco será reutilizada por el artista plástico Héctor Cándido Correa Maciel, quien a partir de estos elementos creará una serie de 20 esculturas como parte del proyecto Latitud Sur. Con apoyo del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico, el pintor y escultor trabaja en esta propuesta en la que aborda el tema del reciclaje de todos los productos que en una ciudad en crecimiento como es Acapulco se desechan y van a dar al mar. Será un total de 20 piezas de aproximadamente un metro cuadrado las que Correa Maciel formará a partir de materiales como el plástico, botellas de PET, metal, madera vieja, latas de cerveza y refresco, que se recolectarán en playas simbólicas de este paradisiaco puerto, entre ellas las hamacas, papagayos y tlacopanocha, los cuales finalmente crean un problema muy fuerte en el ecosistema. El artista plástico originario de Acapulco se ha dedicado a trabajar con materiales reciclados y recientemente fue reconocido durante la Bienal del Pacífico con piezas realizadas a partir de desechos de obras en construcción. Las 20 piezas de Latitud Sur estarán listas a fines de este año y el escultor espera exhibirlas en algún espacio de la Secretaría de Cultura de Guerrero como la Gran Galería o la Galería Iscateopan, a fin de sensibilizar a los pobladores y turistas de lo que se puede encontrar en las playas de la entidad. Este año las tendencias de viaje dictan que 2016 es el año para realizar los viajes y actividades soñados. Y si México está en tu bucket list, pues te platicaré sobre algunas actividades especiales que solo encuentras aquí en la península de Yucatán. La primera es quedarse en el destino chic y ecléctico del que todo mundo habla, Playa del Carve. Este es un destino muy popular que atrae a miles de visitantes al día por su personalidad ecléctica y vibrante. Otra actividad es visitar una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, Chichen Itza, una ciudad prehispánica de la civilización maya enclavada en la selva, justo en el estado de Yucatán. No olviden sumergirse en un pozo natural sagrado para los mayas o mejor conocidos como cenotes, las cuales son formaciones de agua profunda que existen como tal solo en la península de Yucatán. También podrán caminar a través de una antigua ciudad maya frente al mar al visitar Tulum, una antigua fortaleza maya que ofrece un escenario único en su tipo y que es un magnífico trabajo de arquitectura en una posición de altura mirando el Caribe mexicano. Visitar Acumal también debe estar en la lista. Esta es una maravilla natural donde las playas se unen con calmadas aguas color turquesa, las que reciben cada año muchas tortugas que llegan a desobar. Y finalmente descansar y dejarse llevar en una de las playas más hermosas del mundo, Punta Maroma, nombrada así por Discovery Travel and Living. Aquí uno puede relajarse y disfrutar de la vista, sobre todo si se hospedan en el Dorado Maroma, en donde encontrarás el mejor servicio para hacer de tus vacaciones una experiencia inolvidable. Disfruta de experiencias únicas en la península de Yucatán y realiza alguno de estos viajes de actividades con los que tanto sueños. Esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Sofía Ratinger, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter y Google Plus e ingresar a nuestra página de internet www.mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos durante la próxima transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!